Gustavo, bueno, plena extracción aquí en la cooperativa Pícola. Primero contame cuántos son, cómo funcionan un poco, para saber cómo es un poco el trabajo. Bueno, ¿cómo estás? La verdad que sí, estamos justo en plena cosecha. Y bueno, la cooperativa funciona ya hace unos cuantos años. Y hay 20 asociados aproximadamente y trabaja con la mayoría de los productores de la zona. Alrededor de 150 son los que tenemos nosotros como clientes, que no todos son asociados, pero bueno, de una manera u otra trabajan con la cooperativa. Bueno, ahora en plena extracción de un año, me contaba recién fuera del micrófono, que ha sido pintada para mejor. Sí, sinceramente venía un año que en primavera fue muy bueno, o sea, muy parejo el tema de lluvias. Y parecía que íbamos a tener un año probablemente bueno. Bueno, y lamentablemente, bueno, después de diciembre las cosechas, las lluvias no fueron favorables, fueron muy dispersas. Hubo zonas que hubo buena lluvia y otras que la verdad que fue un fracaso. Pero bueno, ahí estamos tratando de hacer un balance más o menos, pero la verdad que no fue un año como el que esperábamos. Básicamente, para tener una idea muy así, para que se pueda entender, para tener una buena cosecha hay que tener una buena colonia o una buena colmena con muy buena población. Hay que tener un buen clima que acompañe, buena humedad ambiente y una vegetación que esté bien hidratada. Si esos puntos no se dan en conjunto, la cosecha tiene su falencia. O por falla en la colmena, por no tener buena población para poder recolectar miel, o porque la hidratación de los vegetales, de las plantas, no producen el néctar que la abeja necesita para producir la miel. Bueno, ahora en este caso pasó que no hubo buena lluvia y eso perjudicó la hidratación de los vegetales. Obviamente que las colmenas estaban muy bien pobladas, pero lamentablemente no hubo el rinde ni la cosecha que se esperaba. Bueno, obviamente se alimentó, se incentivó, pero bueno, algunos me decían que, digamos, donde tuvieron buena lluvia han podido ligar una buena cosecha, han podido hacer varias atracciones. Sí, sí, en zonas donde después de diciembre hubo algunas lluvias que tuvieron, digamos que la zona tuvo buena lluvia, o por lo menos no buena, pero oportuna, sí, hubo una cosecha regular. En otras zonas que fueron perjudicadas por no tener lluvia, lamentablemente fue una cosecha mala directamente, algunos no llegaron ni a 10 kilos de promedio, o sea que es una zona que se nota mucho en el rinde a nivel general. Lo bueno que por ahí hay productores que tienen diversificadas las colmenas en distintas zonas, entonces hacen un promedio no bueno, pero por lo menos se acomodan. El que tiene justo en la zona el grueso de sus colmenas, bueno, lamentablemente ahí tenemos un problema de rinde, porque ahí es un fracaso para el productor. ¿Cómo están los precios? ¿Cómo están los precios, digamos, ahora para la miel? Y bueno, también un poco lo demás, ¿no? Porque no solo todo es miel en esto, pero también hay núcleo, también hay criadero de reinas, ¿cómo está todo? Sí, sí. Bueno, el precio ha tenido una alza muy importante, es un valor que ha superado históricamente los valores convencionales a nivel internacional, estamos hablando, y eso ha favorecido un poco a poder minimizar un poco el fracaso de la cosecha. Pero también sabemos que esto no es normal, que la miel tiene ciclos de precios a nivel internacional que son muy inestables, que muchas veces en los momentos que uno necesitaría tener buen precio y buen rinde no coinciden las circunstancias. En Argentina siempre estamos al revés. Generalmente estamos en la inversa, pero bueno, lamentablemente nosotros estamos perjudicados por el rinde, pero el precio es muy importante, es muy buen precio, es muy elevado, te diría, para lo normal, están hablando de 3 dólares y medio, casi el kilo a nivel que es históricamente eran 2, y ahora estamos hablando de 3 y medio, pero también sabemos que eso no es permanente, o sea que sabemos que en cualquier momento va a venir el descontrol, porque esto es una cuestión de equilibrio a nivel internacional. Hay demanda afuera y se tienen que cubrir, y cuando se cubren cambian los valores, esto ha pasado históricamente. Aparece alguna peste que no, cuando les hace falta no hay ninguna peste, cuando están bien aparece nitrofurano o alguna otra cosa. Empiezan algunos detalles que hacen que el precio baje o que perjudique. Esperemos que por un tiempito no aparezca y que nos deje estabilizar, para como vos decías, poder estabilizar el tema de los núcleos, poder armar el tema de los materiales, y ver si podemos armar algún desarrollo o algún proyecto con el Estado para poder fomentar la actividad y sustentar la actividad. Quédese un poco los desafíos que tenemos por delante, que creo que es un poco lo que necesitamos que los funcionarios públicos se pongan los pantalones largos y empecemos a trabajar en algo más serio y a largo plazo, creo que los apicultores necesitamos un poco esa mano. En cuanto al tema de núcleos, se ha podido trabajar también, se puede trabajar, se han podido aumentar un poco las colonias, ¿ha sido un año bueno también para eso? Sí, la primavera ayudó, que vino, como te decía, muy estable y buena y prometedora, y eso ayudó a que por ahí las colmenas puedan desarrollarse bien y poder dividir y poder multiplicar. Pero, te vuelvo a decir, Tandil no es una gran ciudad donde favorece la multiplicación temprana, que generalmente eso se hace en zonas que se trasladan las colmenas para poderlo hacer y adelantar tiempo. Pero bueno, ha permitido por ahí aumentar normalmente la cantidad. Este lugar o esta etapa donde hay zonas que por ahí fueron desfavorecidas por la lluvia y las colmenas quedaron muy bien pobladas, bueno, el apicultor generalmente lo que hace es no cosecha miel, divide las colmenas a final de temporada para aprovechar la abeja y por ahí, digamos, dentro de lo malo, compensa algo bueno, aumentando un poco la cantidad. Lo malo es ver cómo aguantás hasta la primavera que viene para poder sustentar la inversión, ¿no? Pero bueno, esas son unas de las cosas que también tenemos que charlar con el Estado para empezar a ver de qué manera se puede fomentar esta actividad y sustentarla. La apicultura está muy envejecida en el sentido de los productores y es necesario inyectarle productores nuevos y sustentados para que puedan mantener la actividad. Me quedo con esto último que decías de apicultura envejecida y estaba pensando también en cuanto a la multiplicación y además, digo, por ejemplo, en las vacas se ha ido mutando, ¿no? Un poco, antes veíamos un animal más petiso, ahora vemos un animal un poco tal vez más alto, cambió un poco la genética acorde a las enfermedades. ¿Se trabaja también en eso, digo, en la apicultura, en tratar de inyectar, no sé, algo que por ahí sea más combatible a la barroa, algún tipo de enfermedad, o que, digamos, tratar de cruzarla con alguna otra especie? Sí, lo que se trata por ahí es mantener la genética o mejorar la genética. Muchas veces nosotros tenemos producciones de celda con productores que se dedican a eso y tratamos de que inyecten, digamos, líneas de genéticas para poder sustentar la resistencia a las enfermedades que igual, de todas maneras, es necesario el manejo del apicultor, ¿no? Pero en eso se trabaja muy lento, pero firme. Y con respecto al envejecimiento y a las modalidades, hay que ir adaptándose a la nueva producción, a los rindes, a los tiempos cada vez más cortos de aprovechamiento, como te decía, de unir las partes, población, flores y demás, que cada vez es más escasa la flore, por eso que es importante que el Estado nos dé una mano para el sustento de la actividad. Y aparte del sustento de la actividad, como te decía, el envejecimiento es que hay muchos productores viejos, históricos, que ya por una cuestión de edad no están sosteniendo la actividad y luchándola como históricamente lo han hecho, y la juventud por ahí no encuentra el sustento que había antes. Antes el rinde era distinto, antes los tiempos eran distintos, si bien las adversidades por ahí eran más parecidas, pero los rindes eran distintos, entonces los sustentos eran distintos. Hoy el rinde es escaso, los tiempos son escasos, la plata es escasa y el acompañamiento es escaso. Entonces, por eso te vuelvo a decir, y yo soy muy insistente en este tema, creo que es una actividad que genera muchos recursos, pero que necesita que el Estado esté sustentando la actividad, porque como te digo, no tiene una continuidad en el tiempo ni en el mercado, es muy fluctuante, entonces, suponete, para darte un ejemplo, si un apicultor decidiera ingresar hoy a la actividad, lo haría con una... ¿Cómo te puedo decir? Es decir, con un costo muy alto, que no es el real, y capaz que cuando llega a vender su producción, el costo o el promedio es distinto, ¿me entendés? De valor. Entonces, se inició una actividad con un valor muy alto y cuando va a vender su producto, el valor es bajo. Bueno, para esa persona no hay un sustento, no hay un equilibrio. Bueno, en ese punto hay que trabajar con el Estado y hay que encontrarle una solución. Bueno, esperemos que nos den un poco de bolilla, porque es necesario que empecemos a trabajar juntos. La última, vamos a estar ahora en la sala. Para la gente que no sabe y que hoy está mirando el video y está viendo la nota, ¿cómo arrancamos a extraer la miel? Contame el paso a paso del cuchillo de soporculador y ahí en adelante. Bueno, en principio, nosotros tenemos una sala de extracción comunitaria que la puede utilizar cualquier productor en su inicio o el productor en la actividad o el grande, el mediano, el chico que le permite no tener la infraestructura en su domicilio o tener un costo de infraestructura ocio durante 10 meses y utilizarlo un mes y medio. Entonces, de esa manera, poder amortizar un poco los gastos. Salvado esa diferencia de dato, el productor viene del campo ya con su trabajo realizado en el campo donde extrajo el alza, el alza o la media alza con su miel, la ingresa, la trae en un carro o en la camioneta de la cooperativa, la descargan, entra a la sala y ahí empieza el proceso de extracción donde es el primer paso que se hace es el dos superculado, donde se le saca la tapita que tiene la cera que la abeja hace como para el almacén, esa es la del cierre. Bueno, nosotros se lo tenemos que destapar para que después a través de una fuerza centrífuga la miel sea despedida de la celda y salga de la celda para ser recolectada por el extractor que cae en una fosa donde se juntan alrededor de un volumen de 4 o 5 tambores donde el nivel de la forma es de decantación, una bomba la eleva desde el fondo donde se separa la cera de la miel, la cera flota, la miel va abajo, entonces de esa forma se bombea la miel, se eleva a un decantador o al tambor directamente de donde va a ser destinado o a la exportación o al fraccionado para consumo interno. Ese es el proceso que se hace acá, ya después el productor, una vez que se hizo ese proceso, la miel pertenece al productor y ahí el productor resuelve si la almacena hasta el momento que la quiera vender, si la deja en depósito, si la vende, si paga los gastos que ha tenido y a partir de ahí se la gastará en lo que considere más necesario. Está muy bien, está muy bien. Bueno, era un poco que cuentes un poco cómo es el trabajo de ustedes y lo que hacen acá. Siempre decimos lo mismo y uno por ahí que ha estado en el tema es un animalito muy noble y bueno, está bueno por ahí que la gente se entere cómo trabajan ustedes y cómo trabaja la abeja, tan fundamental para todo. Sí, sí, la verdad que es muy noble y aparte de eso es muy admirable y tendríamos que copiar un montón de cosas que... La sociedad. La sociedad, totalmente. Con un poquito que copiemos ya estaría suficiente. Dejame decirte que por ahí también eso que vos decís, que la gente... Nosotros hemos notado en estos últimos años que la gente se involucra un poquito más. Nosotros acá en la cooperativa hemos recibido muchas veces y cada vez más avisos de la gente que por ahí hay un enjambre, que no las quieren sacrificar, que no quieren... Bueno, eso es muy importante porque también es parte de la conciencia de la sociedad que afortunadamente de a poquito la está haciendo. Nos falta que los que tomen más conciencia sean los productores agropecuarios y la gente en general. Pero bueno, creo que de a poquito lo vamos a ir logrando.